Y el grito de las mujeres Y las frutas de las mujeres Baila, baila Un poquito de niño para Daniela Amiga Daniela, viena por ahí Un beso grande, ¿eh? Un beso grande, ¿eh? Dice que no me volverás Dice que no me volverás Lo necesito para vivir Un beso grande, ¿eh? Teneré las fuerzas para vencer El que no hace mal no se ha morido Y cantan como gumbas para abrir las cines ¡Vamos!